Péste atención, Arba, no te llamas, preste atención, ya verás, esta palabra de Dios va a hablar a tu vida, y a tu vida, y a tu vida, Dios va a hablar a todos en el nombre del Señor. Mirad el amor de Dios, el amor de Jesús, amén, lo maravilloso que es, lo poderoso que es. Dice Lucas 7, 11, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí, que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, dirigiéndose al muerto, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Que Dios bendiga a esta porción de la escritura de nuestra vida y de nuestros corazones. Amén. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Resulta que Jesús, por el Señor, entra, va a entrar, aún no quiere entrar, a la ciudad de Nain, una aldeita, y se encuentra, no con un recibimiento de aplausos, se lo encuentra con un drama muy triste. Gloria al Señor. Amén. Se encuentra en que llevan a un muchacho joven a enterrar. ¿Qué casualidad que ya casi a las afueras de la puerta, a las afueras de la ciudad, cerca de la puerta, los cementerios estaban fuera de la ciudad? Gloria al Señor. Si Jesús hubiera llegado más tarde, este muchacho ya lo hubiera enterrado. Lo tienes que saber una cosa. Que Jesús nunca llega tarde. ¿Verdad? Amén. Que Jesús llega a tiempo. Amén. Jesús siempre llega en el momento oportuno y necesario. ¿Te acuerdas cuando Lázaro ya llevaba tres días muerto y le dicen, Señor, que ya lleva tres, y bueno, espera. Y va, si hubieras estado aquí, y el hermano no hubiera muerto. Dirás, Jesús llegó tarde. No, llegó en el momento oportuno. Amén. Para que todos vieran y creeran que era un milagro de Dios. Porque había una creencia judía que decía que el alma de una persona muerta estaba tres días flotando en el aire del cuerpo. Si llega Jesús a resucitarlo antes, alguno hubiera podido pensar que ha sido un alma que ha muerto. Pero cuando esos días han pasado, ya no hay esperanza ante la lógica de su pensamiento. Entonces Jesús llegó en el momento oportuno. Y el reproche que le hizo Marta no fue porque no hubieras venido antes, sino que si hubieras estado aquí, yo sé que tú le hubieras sanado. Con esta convicción, con esta fe, de que Jesús todo lo puede. Amén. Y ahora el Señor va entrando, ya dice, iban con él muchos de sus discípulos, no dice todos. Dios, qué lástima. Gloria al Señor. Amén. Una gran multitud. Jesús, donde iba, la multitud era distinta. Gente que se acoplaba, se acoplaba, gente que se unía. Pero aquí dice, muchos de sus discípulos, lo dicen todos, no sé dónde estarían. Pero los que estuvieron, fueron testigos de un milagro. Amén. Y tú en esta tarde estás aquí y eres testigo, ya que aquí está la gloria de Dios. Dios, tú que estás aquí y eres testigo, aleluya, de la presencia del Señor. Tú que estás, puedes testificar y dar testimonio de lo que tu vida siente, de lo que tu corazón siente. Aleluya. ¿Por qué? Porque eres un presencial, un testimonio activo, aquí. Aleluya. Amén. Los hermanos que hoy no han venido, o se han perdido, aleluya, las bendiciones que hoy tú estás recibiendo. El aliento que tú hoy estás recibiendo. La fortaleza que tú hoy estás recibiendo. La palabra que tú hoy estás recibiendo. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. El consejo es que intentes no perderte las bendiciones de Dios. Amén. Que estés siempre cerca del Maestro. Amén. Que estés siempre cerca del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Para recibir sus bendiciones. Esto es como un grande árbol. Cuanto más cerca del árbol estés, es más fácil que la sombra del árbol te comija. Cuanto más te alejes del árbol, es más difícil que la sombra te llegue. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahora llevan, imagínate, por favor, piensa un momento. Intenta visualizar, gloria sea el Señor que está en cena. Porque hay un detalle, manda roba, que lo recalca. Y yo quiero decir, hermanos, hermanas, ¿por qué recalca este detalle? Llevaban a enterrar al hijo de una viuda y ella dice que era hijo único. Y dice que esta mujer lloraba. Normal. ¿O no? Amén. Es una reacción humana. Yo no sé por qué hay gente que le da la violencia a llorar. Ojalá en cada punto llorásemos. Ojalá cada vez que nos ponemos en la presencia del Señor llorásemos. Que nos hagan llorar la presencia de Dios y no los problemas. Amén. Que nos hagan llorar la presencia de Dios y no las enfermedades. Verdad. Aleluya. Amén. Siempre que llores ante Dios, no te lo gracias, no te da vergüenza. Porque tiene que sentir privilegiado. Amén, amén. El Espíritu Santo se digna a visitarte. El Espíritu Santo se digna, gloria sea el Señor, a llenarte. En el nombre de Jesús. Y ahora Jesús, viéndola a ella, se compadeció. ¿Por qué? Porque encima que es viuda, el único hijo se le muere. Y esta mujer queda totalmente desamparada. ¿Quién va a sustentar a esta mujer? ¿No tiene marido? ¿No tiene hijo? ¿Está sola? Y ahora Jesús tuvo compasión. Aleluya. Amén. Es que Jesús es un ser que tiene sentimientos. Y en esta tarde no quiero presentarte a un Cristo de Escallora, que está en una cruz. Y ahí está. No, no. Quiero presentarte a un Cristo que resucitó al tercer día de entre los muertos. Amén. Amén. Y que está ahora en medio de nuestra, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén. El cual murió por el tercer día y resucitó, dándote la vida y la esperanza del reino de los cielos. Amén. Un Cristo que tiene sentimientos, que se goza con aquellos que se arrepienten y vienen a sus pies, porque dice que hay multitud de pecados cuando uno se arrepiente. Y que hay mozo en el cielo. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Se compadeció Jesús de esta mujer. La vio llorando. Vio su problema. Vio más allá del entierro. ¿Qué sería de ella el otro día? ¿Qué sería de ella pasado mañana? ¿Quién la iba a traer de comer? ¿Qué iba a ser de ella? ¿Tendría que mendigar? ¿Tendría que ir a los sacerdotes para que mendigan de los diezmos? ¿Para comer? Y ahora le dice una palabra. No llores. Y ahora yo te pregunto, hermano. Te pregunto, hermana. Hermana Felisa. Hermanas. Hermanos. Pregunto. ¿Qué es lo que te hace llorar? El Señor te dice. No llores más. Y aquí estoy yo. Amén. Amén. Confía en mí. Sé por dónde estás pasando. Comprende tu situación. Sé que es muy duro esto. Pero tranquila. No llores. Esta mujer puede haber dicho. ¿Cómo no va a llorar? Si es mi hijo. Un hijo. Un hijo es un hijo. Ya me enterré a mi marido. Ya era mi hijo. ¿Sabes tú lo que es esto? Le puede decir esta mujer. Pero esta mujer se calla. El Jesús le dice. Shhh. No llores. No llores. Confía en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Confía en Cristo. ¿Eso qué te hace llorar? ¿Eso qué te hace estar triste? ¿Eso qué te preocupa? ¿Eso qué te turba? Ponlo en las manos del Señor. Amén. Que Él es poderoso. Aleluya. Él es tu punto auxilio en las tripulaciones. ¿Eso qué te preocupa? ¿Eso qué te turba? Perdón. ¿Eso qué no te deja dormir? ¿Eso qué no tienes en la cabeza? ¿Eso rum-rum? ¿Qué te hace tener un malestar? ¿Qué no tienes? Que muchas veces estás sentida, estás sin Dios, está contigo, no está contigo. Déjalo en las manos del Señor. Aleluya. Y ahora Jesús, compadeciéndose de esta mujer, manda a parar en la entierro. Mira qué autoridad. Manda a... Eh, quietos. Llevaban al muchacho. Quietos. Y ahora los que llevaban en la casa y se paran. Gloria es el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Y ahora Jesús, deja el chico, deja el chico. Y ahora Jesús, mira qué hace. Tocó el céretro. ¿Sabes lo que significaba eso? Todo aquel que tocaba muerto, era de cara inmundo. Se tenía que lavar y estar hasta el otro día en el campamento, fuera del campamento. En la ley de Moisés, cuando había enterrado a un difunto, era inmundo. Y tenía que pasar la noche fuera del campamento, porque era inmundo, porque atacaba a un difunto. Sí, es verdad. O sea, eran inmundo los que llevaban la caja, que serían familiares, o familia muy cercana, o amigos. No era el Señor. Y supuestamente, a Jesús le tendría que pasar lo mismo. Pero Jesús no es especial. Mi Señor no es como nosotros. En lugar de Él contaminarse y ser inmundo, Él cambia la jugada y transmite vida. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Estés invito a decir amén, ¿eh? Así. Estés invito a decir aleluya. Aleluya. Señor. En lugar de Él recibir la impureza, en lugar de recibir la impureza, en lugar de recibir la inundicia, Él transmite vida y dice, muchachos, joder. Anda, levanta. Se levantó y comenzó a hablar. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabes lo que necesitamos? Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. Por eso que los que han partido no están muertos, están dormidos. Amén. Quien duerme es su cuerpo, pero ellos están conscientes de la presencia del Señor. Amén. Porque Dios no es Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Amén. Hay quienes predican por ahí que cuando uno muere está inconsciente esperando la resurrección. No, 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 eso es un error. Está consciente. Quien duerme es el cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Los suaves de espíritu están en la presencia de Dios. Aleluya. ¿Sabes lo que necesitas? ¿Sabes lo que necesito? Un toque de Jesús. Amén. Amén. Muchas veces queremos, quisiéramos una máquina del tiempo. O quisiéramos una lámpara de la vida y tocarle que saliera un genio en los reguarios de Gera. Te doy interceseros. Que no, que lo que necesitas en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, es un toque de Cristo. Porque es un toque de Jesucristo. Todo lo cambia. Él transforma la muerte en vida. Amén. Él transforma la tristeza en alegría. Él cambia con ese nombre del Señor. El llanto en alabanza. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Un toque de Jesús, todo lo arregla. Amén. Y viene el lebroso y le dice, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y te dice, claro que sí quiero, pero te toco. La miel que te abro no es por tocar, no es por mi palabra. Pero para que veas que yo no soy un mundo, yo con mi toque te voy a purificar. Lo tocó y lo sanó. Amén. Un toque de Jesús. Hay gente que se resiste. No se deja tocar. Yo en esta tarde el consejo que tengo para la iglesia es que dejes que Jesús toque tu vida, que Jesús toque tu casa, que Jesús toque tu hogar, que Jesús toque tu persona. Que Jesús toque a tu marido, que Jesús toque a tu mujer, que Jesús toque a tus hijos, que Jesús toque los problemas de tu vida. Deja que Jesús toque, que Jesús toque, que Jesús toque, que Jesús toque tu hogar, que Jesús toque la mano de Dios se extienda. Amén. Porque el brazo de Jehová está ascendido y es fuerte. Amén, amén. Un toque de Jesús, hermano, lo cambia todo. Amén. aleluya así de testimonios hay de hermanos y hermanas que estaban en los mundos de las drogas y recibieron un toque de Jesús y ahora están limpios para la gloria del Señor así de testimonios hay de hermanos y hermanas que estaban enfermos no se opusieron no endurecieron su corazón y recibieron un toque de Jesús y fueron sanos aleluya así de personas hay que no creían en el Evangelio pero cuando recibieron el toque de Jesús no se pudieron resistir y aquí están dando testimonio de que hay un Dios que vive por los siglos de los siglos aleluya yo necesito en mi vida yo necesito en mi casa yo necesito en mi hogar yo necesito en mi persona yo necesito en mi matrimonio un toque de Jesús porque un toque de Jesús todo lo cambia amén un toque de Jesús pasas de muerte a vida amén aleluya un toque de Jesús no pongas barrera no pongas distancia no te alejes déjate tocar un toque amén el otro día el Padre subió a daros un consejico y habló de la mujer que tocó a Jesús amén 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 pero ahora estoy diciendo otra cosa es que Jesús no está deseando tocarte amén está deseando resolver tu problema verdad está deseando salvar tu enfermedad está deseando convertir tu casa está deseando tocar tu corazón para que entiendas la gracia de Dios que Él ha muerto por ti para darte vida y vida en abundancia Él quiere que entiendas una cosa que quiere tocar el corazón de tu familia para que entiendas y comprendas que fuera de Dios todo es muerte todo es perdiación pero que en Cristo Jesús hay una esperanza que nadie nos puede arrebatar amén porque ¿quién? ¿quién? va a atacar ¿quién va a juzgar? ¿quién va a maltratar a los escogidos? ¿quién? amén pues ya sea en nombre del Señor ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿quién? muchas veces venimos a la iglesia pensando que necesitamos una predicación del apocalipsis de los caballos de los sellos o yo que sé o pensamos que para nuestra casa lo que necesitamos es una vivienda de 50 metros de 80 metros una cocina nueva un ser divisa tener un Porsche un Ferrari es verdad lo que necesitas iglesia de Jesucristo es dejarte tocar por la gracia de Dios amén deja de tocar por el amor y la misericordia de Cristo y yo te garantizo que en tu vida va a haber un cambio que en tu mal que en tu mal que en tu mal no hay un cambio aleluya amén por el nombre del Señor amén deja de tocar por Cristo Jesús amén amén hasta aquí al amor del Señor gracias por favor amén amén amén